Hola YouTube, seguimos en Assassin's Creed Odyssey Os acordáis que salíamos de la cárcel de Atenas gracias a Sócrates y a Barnabas Y ahora teníamos que reunirnos en casa de Pericles Y a ver, me parece que Sócrates tiene un plan para derrocar a Cleón y toda esta movida Así que vamos a escucharle y a ver que nos cuenta el tema Esto es por aquí, ¿no? Lo lograste Por supuesto Barnabas iba a salir a por ti otra vez Como dijo, la intención importa, ¿no? Eso parece Ven, los demás esperan ya Estábamos preocupados por ti Y más con todos los guardias de Atenas buscándote Cleón va a tener que esforzarse algo más ¿Qué es esto? Planeábamos cómo acabar con Cleón Aunque esto tiene poco de plan Mucho hablar y poca acción Se me hace raro sin Pericles Pero su recuerdo perdura Por eso estamos aquí Donde una vez olvidábamos los problemas Ahora los afrontamos Y para retomar lo importante Para devolver a Atenas su gloria ¿Queréis derrotar a Cleón? Contadme el plan No será fácil Matarlo alteraría todavía más a Atenas Cierto Hay que desacreditarlo Se conoce que una obra de Aristófanes nos hará el trabajo Una obra es mucho más que eso No, no te líes la túnica No sé por qué no podemos querernos más Así es mucho más divertido ¿Qué tiene la obra de especial? ¿Disfrutaremos en ella de tu imitación de El Mono Naranja? ¡Ja! ¡Ríete! Pero de ahí salió la idea ¿No es arriesgado hacer mofa de él ante sus admiradores? La obra les hará pensar El arte es arriesgado Pero funcionará Hay que hacer algo Cleón mandará un barco a Mitilene para aplastar a los rebeldes El pueblo se fía de él Apoyará cualquier acción que emprenda Pero sí que vamos a hacer algo Va a costar derrocar a Cleón Con tu ayuda será posible No sé por qué me fui Alguien debía parar a Cleón En tiempos así el necio mira atrás Y tú no lo eres De momento salvaremos Mitilene ¿Qué es todo esto? ¿Como un plan? Desde que oía a Cleón hablar de Mitilene Sabía que algo andaba mal Y he estado investigando Tu plan es prometedor Un pupilo mío es ahora guardia en la Acrópolis Se conoce que Cleón esconde algo allí Y ha celebrado reuniones secretas Es arriesgado Tiempos difíciles Si crees que hay algo en la Acrópolis que pueda ayudarnos Lo encontraré Espero que encuentres pruebas de sus delitos ¿Y si el pueblo no se vuelve contra él? Lo hará Pronto hablaré ante todos Con tu ayuda conocerán al hombre tras la fachada ¿Dónde quieres que vaya? Al sector oriental del santuario de la Acrópolis ¿Se te ocurre algún lugar donde mirar? A Cleón siempre le ha gustado la estatua de Atenea Buen lugar para empezar Descubriré alguna cosa en la Acrópolis Que Cleón será incapaz de negar Bien, pronto iré a hablar delante de todos en el NYX Si encuentras algo que sea de ayuda Nos vemos ahí Iré rápido Sería un desastre ¡Un desastre tal cual! Calma, hombre ¿De qué estás hablando? ¡Mi obra maestra! Lo cambiará todo Divierte, asombra, brilla Y abre los ojos frente a las maquinaciones de Cleón Pero te necesito No soy actor ni poeta, Aristófanes ¡Dios es no! ¡Es Tespys! Mi actor principal ha desaparecido Una obra sin estrella no es nada ¿Por qué ha desaparecido? Nunca falta un ensayo Si no está borracho O con una mujer O un hombre ¿Puede ser cualquier cosa? No, sabe lo importante que es Él nunca me fallaría Aquí hay algo que no anda bien ¿Podrías buscarte a otro actor? ¡Oh, no! Tespys siempre arrastra a mucha gente A sus actuaciones Cuanto más gente acuda a ver Mi devastadora condena a Cleón Mejor ¿Y dónde puedo encontrarlo? Tespys no suele alejarse mucho de su casa Mejor empieza por ahí Esto no me llevará mucho Prepara la función Volveré en cuanto lo encuentre Vale, pues nada Tengo que hacer las misiones estas Que por cierto son de nivel 41 Y yo soy 37 Así que... A ver Vamos a seleccionarla Cualquiera de estas Ya veis que el nivel es bastante alto Yo no lo sé No pensaba que tuviese... No sé si... O sea, supongo que si tenéis el nivel máximo Pues claro, la misión es nivel máximo Pero no pensaba que tendría 4 niveles por debajo La verdad me parece mucho Pero bueno A ver si hay suerte Y no pasa nada Si no tengo que enfrentarme Conta nadie Nivel 41 Eso es lo importante En fin Tenemos que ir hasta allí Arriba Hasta... Y a ver Que nos cuentan Como veis Podéis ver Tenemos Búsqueda 2 del mercenario Me voy a esconder De los guardias Porque Bueno, me están buscando los mercenarios Y no sé si los guardias de la ciudad también Estamos como así en alerta Entonces Yo supongo que sí Y no quiero arriesgarme Supongo que arriba El Acropolis Sí que será más Más chungo Aquí abajo no sé si No sé si un guardia me ve abajo Me va a hacer algo, ¿no? Aquí arriba me imagino que sí Ahora sí que vamos a tener cuidadín Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín Templo de Temis 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 Vale Pues venga Alejo 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 Plejo Plejo Que nos hayan puesto Estas movidas Para poder subir Si me ven aquí Voy a tener problemas Eso me imaginaba Gracias por confirmármelo Casandra, guapa Vale Podemos ir por el ascensor Este hasta arriba A ver Alejo Uy Esto no vale Pero sube Coño Ahora Vale Pues esto es por aquí Ahí hay un Hostia Un mercenario Espero que no me vea Y menos ahora Que estoy Estoy ocupado Parece que alguien ha acabado Cufre cerrado Es la primera vez en este juego Que me encuentro uno Uy El mercenario está aquí al lado Ah mira Se va Se va A ver Como es esto Espera un momento Ah vale Es en esa habitación De allí No es necesario Que hagan el gilipollas Puedo entrar por aquí Y no me ve nadie Ah perfecto Joder Que no me vean Desde la puerta Eso es lo importante Creo Vale Se lo ha dado escondido Tal y como puede ir Y aquí hay un cofre Que voy a abrir Dentro de poco Ixilinti Y ahí hay otro cofre Que también voy a abrir Doble excelente Vale Tenemos que buscar Al colega ¿No? Ahora Es aquí ¿No? Quítale la llave a Phylos Hay un cofre Vale Tenemos que buscar Al Phylos este Ah vale Ahí me sale la marca Ok Pues vamos a volver Por arriba Y vamos a hacer El camino de vuelta Otra vez Para que no me vea Ni Peter Hay que tener Cuidadín Cuidadín Que no me vea Ni Peter Vale Esto está a 100 metros Esto es un buen camino Aquí no te encuentras nada Nadie No hay tráfico No hay mercenarios No hay guardias No hay nada Hostia Ahí hay un guardia Me ha pillado de vellón El macho Ah mira El tío está aquí Parado en la puerta El tema es Voy a poder cargármelo A la primera De un asesinato Es que esto De que no mueran A la primera Ni con el asesinato Fuerte Es bastante Jodido Tío Y que te implica Muchas veces Que tienes que luchar Y los guardias Y ese coñazo A ver La madre De un pario Rápido Rápido Mátalo Rápido Antes de que venga Nadie Vale Ya está Tenemos la llave Volvamos por donde hemos venido Cuidado con el guardia de ahí Vamos a Vamos a ir por abajo mejor Para que no me vea Y ya podemos ir al cofrecillo Ese que está la cerra Uy el mercenario El mercenario Que realmente Los mercenarios No es que me preocupen mucho A menos que tengan 10 niveles más que yo Pero el hecho De que se enfrenten Los mercenarios Como guardias Tal Pues afecta Afecta Obviamente Pues afecta a todos Pero bueno Vale Venga Como unos ninjas Voy otra vez por el ascensor Uy que me vea No No vamos por el ascensor Esta vez Vale Vamos por aquí Con las escaleras Estas Bueno Son vigas Andamios 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 de madera Pero Para nosotros Son escaneras Vale Nos descolgamos Cogemos el cofre Y pim pam pum Bocadilla de atún Tíos No era Esta es la facilona Y yo creo que ya Esta es la O sea Ya completamos la misión Con esto ¿No? Genial Vale Pues hemos completado Esta misión Antes de ir a entregar Lo de Sócrates Vamos a hacer la otra Y entregamos las dos A la vez Porque creo que la otra También se hace En la parte de arriba De la ciudad A ver A ver A ver ¿Dónde está la otra? Sí Ahí Perfecto Pues vamos a hacer esa Voy a acercarme Voy a cortar Para que no tengáis Que comeros el camino Y cuando esté cerca Nos vemos Hasta ahora Vale Pues estamos por aquí Ya estamos cerquita Del sitio Creo que he visto Un mercenario Por aquí cerca Pero es de los grises Sabes que los rojos Son los que te persiguen A ti Y los grises No te persiguen En menos que Los ataques Están digamos De paseo Así que de momento Si es de los grises No es ni tan mal Ahora esto es aquí Venga Vamos Tiene que estar aquí Tú no pareces actor A menos que hagas De guardia ateniense Yo Yo te voy a hacer Unas preguntas Y tú las vas a responder Pero el comandante Rexenor ¿Cómo te llamas? Bullish Bueno Bueno Boles Tú decides Si quieres salir Caminando de aquí ¿Comprendes? Sí Dime ¿Qué estás buscando? Una estúpida obra No me han dicho más ¿Qué? Solo hago lo que me dicen Y me han dicho Que destruya el manuscrito ¿Qué has hecho con Tespis? En teoría Algunos chicos Lo están emborrachando En la taberna Calle abajo Será mejor que me lo cuentes todo Solo sé que querían mantener ocupado a ese actor Puedes comprobarlo Está en la taberna ¿Seguro? ¿Eso es todo? Yo solo sigo las órdenes del comandante No hago preguntas Haz algo valioso de verdad Y entra en mi equipo Eres leal Y sigues órdenes ¿Me aceptarías? ¿Qué me dices? Poder escapar de Atenas Gracias Pues nada Tenemos que hablar con el colega de la taberna Al que están emborrachando totalmente gratis O sea De puta madre El sueño de cualquiera Y convencerle De que se ponga a currar de una puta vez ¿No? Que es un actor serio Joder En teoría Vale Vale Esto está aquí Está lleno de guardias Esto como mata ¿Por qué me cobra? No sé Nos van a Nos van a violar Ya ha bebido bastante ¿Y eso a ti que te importa, camarada? Sí ¿Qué te importa? Oh Pero mírate Será mejor que te vayas Me envía aquí su patrón Aristófanes ¿Sí? No está trabajando Sí Hoy no trabaja Pero le cae bien Aristófanes Gracioso No sus opiniones Le dijo que es peligroso Ya basta Lo quiero sobrio y descansado No creo que comprendas la situación El comandante Rexenor ha ordenado que no salga Dice que se queda No quiere problemas Dadme a Tespis Y os daré algo a cambio Seguro que podremos llegar a un acuerdo Tomad Por vuestros desvelos Ya me ocupo yo de él ¡Ja! ¡Qué manera de tirar los dragmas! Muy bien No volverás a vernos No se encuentra muy bien En serio ¿Tendemos que ya hablarlo así? Arrastras todo el puto camino Tío En fin Habéis visto que con el poder del dinero Puedes solucionarlo todo Sin ningún problema Le ha dicho que cubierto con una máscara No le pasará nada así Estaba mirando a ver si podía pasar Es tan fuerte Alcaterine Por aquí no Estaba mirando a ver si podía pasar Por aquí no ¡Corre caballito! Caballito Sus padres decían que sería actor o un borracho ¡Ja! Los engañó Es las dos cosas Se lo dijo que Cleón los mataría Es más ataque que sátira Venga, va afuera Gracias, pero no puedes pasar Porque ahora conoce el amor verdadero Yo solo necesito que mañana actúes bien ¡Oh, claro! Y él necesita a su musa Su amor No puede, no quiere actuar sin ella Vas a actuar No sin Aikaterine Un nombre divino para un cuerpo divino Digo, un ser Esos hombres de la taberna ¿Quiénes serán? ¡Oh, admiradores! Son inofensivos Y les gustan los hombres de uniforme Debes ser en arte Esta obra es importante Y Aikaterine Necesita a su musa Por favor Está al oeste de aquí En la casa de Afrodita Si eso implica que harás la obra Daré con tu musa Entonces Entonces Reuniré ¿Qué es lo que iba a reunir? ¡Ah, sí! ¡Salchichas! Vale, pues tenemos otra misióncita más Tenemos que ir a ver a la musa de este tipo Aikaterine Y Yo que sé Pues vamos a cortar Como siempre Y cuando lleguemos cerca Nos vemos Hasta ahora Bueno, pues esto es aquí En este barrio tan bonito Tan En este barrio elegante De Atenas Aquí está Casa de Afrodita No eres mi tipo habitual Demasiado músculo Pero si tienes los dracmas Podemos llegar a un acuerdo Tespys dijo que estarías aquí Ah Tespys Un artista en tantos sentidos Pero hablemos de nosotros No lo comprendes Necesito tu ayuda Como muchos Estas manos Han ayudado a más gente Que Hipócrates No Tespys me envía a buscarte Bueno No hago descuentos A sus amistades Si eso es lo que piensas No Tespys quiere que vayas con él Necesita tu ayuda Para la función de mañana A Tespys Leen Me encanta actuar Pero esta vez Tendrá que hacerlo sin mí Pero ¿No era su musa? El comandante Rexenor Ha dejado claro Que me costaría la vida Si me asociara con Tespys Justo ahora Oigo hablar mucho De ese comandante Rexenor Últimamente Es uno de los perros favoritos De Cleón He oído a algunas chicas Le gusta disfrazarse Con una túnica Y una máscara Y una máscara elegante Y también hacer daño Lo siento Lleva la guarnición local Sus hombres Siempre están aquí Se lo contarían Al instante Si me fuera ¿Y por qué ese comandante Rexenor? No sabes lo malnacido que es? Es mucho más que un mero soldado ateniense ¿A qué te refieres? Reuniones secretas Visitantes raros Me da muchos escalofríos Tendrás que matarlo No hay otra opción Si hago esto ¿Te irás con Tespys? Será un placer ¿Dónde encuentro al comandante? En los barracones Cruzada la calle al norte Las chicas lo van a visitar Cuando necesita un servicio No tiene fuerzas Para venir aquí abajo ¿Podrías describirlo? Lleva un casco enorme Y estúpido Para compensar Otras cosas No te preocupes Me ocuparé de él Tráeme su espadita Como prueba Volveré pronto Ningún hombre es feliz Antes de morir Hasta entonces No puedes ser feliz Sino afortunado Queda fuera de toda duda Que Rexenor Está del lado Del culto de Cosmos Vale Pues tenemos que matar Al pavo ese Que casualidad Es del culto de Cosmos Está petado de gente Y creo que voy a ir En plan a saco O sea Voy a Voy a hacerlo Como siempre Voy a intentar hacerlo Como siempre Que es empezar Con sigilo Y al cabo de dos segundos Empezar las hostias Pero voy a ir rápido Voy a ir a matar Al tío este Y salir por patas Porque tampoco Tiene sentido Estar aquí ¿No? Mierda Me ha visto Morí todos Hijos de puta A ver A ti te quito el escudo Por si acaso Ya que me tengo Que me tengo Que pegar con ellos Al mejor Al menos Que no tengan Escudo Habéis visto Que el pavo Ha se ha escondido Ha echado Una bomba De un moro De un moro Ya que me tengo A ver si me dejan Confesor mal la muerte y salgo por patas, tío. Ahora. Venga, ya está. Adiós. Adiós, amigos. Me voy por patas, primo. Uy, hay un mercenario. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ver si completamos la misión. El mercenario ha pasado por aquí, pero ya se ha ido, ¿no? Vale. Pues ya está, ahí está Caterine. He hecho mi parte. Asegúrate de que Tespys esté en el teatro a tiempo para actuar. Estás muy tensa. Ven aquí y échate un poco. Tenemos tiempo para divertirnos un poco. O contigo siempre son negocios. ¿Lo son contigo? Sí que late sangre en estas venas. Ruge. ¿Pero qué hay de Tespys? Tespys es un actor. La mitad de las chicas han sido su musa en un momento u otro. A ver, ahora hay que pensar en Tespys y en la obra de Aristófanes. Esa obra es importante para ti. Con ella, espero que llegue un cambio. A mejor. Veo por tus ojos que hay más. Pero todo el mundo tiene sus secretos. Basta que sepas que pienso detener a hombres como el comandante Rexenor y Cleón. Bueno, pues ya hemos completado las dos misiones, así que vamos a irlas entregando. Primero iremos a la de Sócrates y luego iremos a la de Aristófanes. Y como están un poco lejos voy a cortar y cuando llegue a eso, pues llego. Un poco parecido. Venga, hasta ahora. Bien, has venido. La gente está esperando a que hable. Es posible que algo de esto te sea de utilidad. Es lo que he podido sacar de Cleol. Mitilene es el primero de muchos lugares que quiere borrar del mapa. Con la influencia que tiene en la polis, conseguirá que lo apoyen siempre. De nosotros depende, pues, que cambien de opinión. ¿Hablamos los dos? ¿Hablamos los dos? Puede que no baste hablar con la gente. Hay que enseñarles por qué seguir a Cleol está mal. Me sorprende oírte sugerir tal idea. Tiempos difíciles. ¿No es eso lo que dijiste? Eso mismo. Sígueme el juego y responde como si apoyaras las ideas de Cleol, no las mías. Haré lo posible. Pero Sócrates, Cleol es un hombre del pueblo. Dime, si haces daño a alguien con tu espada, ¿no eres responsable? Así es. ¿Y si contratas a otro para que le haga daño? ¿Seguirás siendo responsable de tal daño? Sí. Aún sería responsable. Eres muy perspicaz y tienes toda la razón. Si alguien resulta herido de un modo u otro y nosotros hemos tenido que ver con ello, seguimos siendo responsables. Convenimos, pues, que podemos hacer daño a otro, aunque no sea por nuestra mano. Eso es. Permite entonces que te haga otra pregunta. ¿En quién confiar? ¿En todos o en quien tiene más experiencia? Seguiré al que tiene experiencia. Sabe lo que se hace, seguro. Entonces tu decisión se basa solo en lo que otro dice. Es cuanto necesito saber. ¿Y si ha mentido? ¿No? No puedo confiar en la gente que me miente. Ni deberías, pues si alguien te miente una vez, ¿quién te dice que no va a volver a hacerlo otra vez? Sí, es verdad. ¿Así que crees que alguien que te miente no merece estar al frente? Lo entiendo. Oh, atenienses, ¿no estáis de acuerdo en que sois responsables del daño que se haga a otro, aun a través de alguien? ¡Yo sí! ¿Y seguiríais igual a alguien que descubrís que os ha mentido en provecho propio? ¡Claro que no! Por encima de todo, por ende, os ruego e imploro que escuchéis esto. Aquel al que seguís ahora, os miente en su provecho. Cleón os ha mentido para conseguir los votos necesarios para atacar Mitilene. Y sabemos bien que volverá a hacerlo. Si el barco arriba a Mitilene, no tendrán ni una oportunidad de sobrevivir. Ahora que sabéis la verdad, reconsiderad vuestra decisión. Hay que votar otra vez. La vida de esas personas está en nuestras manos. Hay que detener el barco. Quizá podría haber ido mejor, pero aún así, creo que la gente se ve incapaz de rebatir las pruebas presentadas. Solo hemos hablado. Hemos hecho mucho más. Hemos usado pruebas y claros argumentos para llegar a una conclusión que perjudica a Cleón y que, esperemos, salve incontables vidas. ¿Pero eso bastará? Creo que la noticia de las fechorías de Cleón correrá por Atenas. Sus ciudadanos aman la polis y cuanto representa, nadie quiere verla caer. Genial, pues mira, hemos subido el nivel. Ahora vamos a ir al otro, a Aristófanes, y vamos a hacer lo mismo. Así que nos vemos ahora. Venga, dime que tienes noticias de Tespis. Está bien, y estará listo para actuar en la obra mañana. Oh, gracias a los dioses. Sé cómo pueden ser los actores. Comparado con lo que suelo ver, es un soplo de aire fresco. Me alegro mucho de oírlo. Toma, por las molestias. Quizá la gente sea el corazón de Atenas, pero mi obra será su voz. ¡Oh, qué bicha para nosotros y nuestros hijos! ¡Si Cleón pereciera! ¡Y también sabrás que tiene la educación de un cerdo! ¡Qué insultos! Y pensar que iba a proponer que se os erigiera una estatua en la ciudad, a cada uno por vuestra bravura. ¡Ves! ¡Ves! Nos trata como viejos chochos y se arrastra a nuestros pies para engañarnos. Pero la astucia en la que estriba su poder, esta vez se volverá contra él. ¡Ay! ¡Ay! ¡Los conspiradores me están matando! Bueno chicos, pues ya hemos completado todas las misiones aquí de Grecia para recuperar el poder de Grecia. Así que vamos a dejarlo aquí si os parece bien. Espero que os esté gustando. Dadle un like si es así. Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!